Vamos a hablar del sabotaje al que nos sometemos todos los días de nuestra felicidad gracias al cortisol. Como ustedes saben, Mariana Rojas Estapé es psiquiatra, graduada de la Universidad de Navarra, actualmente trabaja en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas, tiene varios libros, desde Encuentra a tu Persona Vitamina, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, y un podcast que es muy exitoso en Spotify que se llama El Podcast de Mariana Rojas Estapé, que sé que muchos de ustedes escuchan. Hola Marta, ¿cómo estás? ¿No dijimos que nos íbamos a ver un vivo pronto? Totalmente, lo hablamos hace unos meses, dijimos que esto iba a pasar. Oye, bienvenida a México. Qué ilusión. Qué ilusión, qué felicidad que estás acá. Ya sabes que mi audiencia, igual que la tuya, te quiere mucho. Bueno, tratamos temas que interesan a la gente, y eso siempre influye y gusta. Oye, el otro día hablábamos en este programa, a ver si alguien de ustedes conecta, con aquellas personas que somos catastróficas y que padecemos del pensamiento automático fatalista. Que automáticamente cuando tú ves una situación, o tú te imaginas una situación, piensas cuáles son todas las cosas que pueden salir mal. Bueno, es que hay gente que tiene ese tipo de cabeza. Es decir, tú cuando te viene una cosa mala, que te sucede una cosa mala, tú puedes bloquearte, buscar soluciones o actuar de la forma más eficiente. Pero hay gente que tiene la capacidad de ver el mayor drama posible ante eso que se está imaginando. Oye, a ver, te sueles estadística, escuchen este espanto para todos los que son fatalistas y que tienen una mente súper catastrófica. Aproximadamente tenemos 60 mil pensamientos automáticos al día, ¿ok? De esos 60 mil pensamientos, el 80% de lo que pensamos es totalmente negativo. Es más, yo les diría, todos los que me están escuchando, ¿alguna vez le han hablado a alguno de sus hijos adolescentes y no contesta el celular? Yo quiero que las mamás sean honestas en este programa. Yo lo que automáticamente pienso es... ¿Ha tenido un accidente? Pues igual y no, yo el celular. Pero si está en un vado, porque la agarró un hombre y la tiene amarrada. O sea, ¿por qué pensamos así? ¿Por qué el pensamiento negativo ocupe el 80% del estilo de pensamiento que tenemos? A ver, aquí hay dos cosas que hay que explicar. La primera es que todos nosotros tenemos una voz interior que va comentando nuestra vida. Esa voz interior, que las mujeres la tenemos 24-7 y constantemente tiene un componente emocional, es decir, tenemos un pensamiento asociativo y todos nuestros pensamientos surgen constantemente de estímulos. Esto sucede en los hombres y en las mujeres. Lo que pasa es que la mujer lo tiene mucho más asociativo que el hombre. Todo el rato estamos pensando. Se hizo un estudio, aproximadamente hace un siglo, en el que se puso el doctor Marcus Reitzle y puso a gente en técnicas de imagen. Y les decía, ahora piensa en algo que te dé miedo, ahora piensa en algo que te dé pena, ahora piensa en algo que te dé alegría, ahora piensa en algo que te dé euforia. Y les dijo, ahora no pienses en nada. Y se marchó un momento y cuando volvió el cerebro no paraba de tener actividad. Digo, no, no, que no pienses en nada. No estoy pensando en nada. Y se descubrió que cuando no pensamos en nada, conscientemente, sí pensamos, y eso es la voz interior, es autobiográfica, es narrativa, y va dándonos una identidad. Es decir, constantemente tendemos a hablarnos y a contarnos, ahora voy a hacer esto, esta persona me podía haber tratado mejor, estoy preocupado, mi hijo, mi pareja, mi padre, mi madre, el dinero, y vamos contándonos nuestra vida en modo off. Se ha visto que cuando tu estado basal y tu personalidad están en equilibrio, están disfrutando, esa voz neuronal por defecto, esa red neuronal por defecto, es buena para la salud. Porque te hace ser más creativo. Pero cuando estás estresado, eres controlador, eres obsesivo, vives constantemente agobiado y en estrés crónico, esa voz te machaca. Y todo el rato te recuerda todas las posibilidades negativas de todo lo que puede suceder. Oye, pero hay un estudio que dice que desde el 2020 los niveles de estrés obviamente aumentaron muchísimo, yo creo que tuvo que ver obviamente la pandemia, pero que en 116 países, Marían, estudiados, hay aumentos de dos dígitos en el estrés en 21 países. Cierto. Esto significa que 100, casi 190 millones de personas en todo el mundo experimentaron un estrés significativo el año pasado, mucho más arriba que en los anteriores. Pero yo pienso, por lógica, ya olvídense de la pandemia, que nosotros, esta generación, es una generación mucho más estresada que la de nuestras bisabuelas, abuelos o papás. Bueno, pero vamos a ver, hay que partir de la base que la pandemia efectivamente fue un factor de estrés masivo. Aquí entramos en que es el estrés. El estrés es un estado en el que pongo mi cuerpo en modo alerta y entro en tensión. Hay un estrés bueno que es el que puedes tener antes de entrar en la radio. Para ahí, para ahí. ¿Qué dijiste? Pone al cuerpo en estado de alerta. De alerta. ¿Y en modo de? En modo de supervivencia. Ok, quiero hacer una pregunta. Dime. Quiero saber que no soy la única. Vale. ¿Hay alguien de ustedes allá afuera que vive permanentemente con una sensación de prisa, ansiedad y urgencia? Vivo en un estado permanente, ansioso, esperando. Sí, de resorte. De resorte. A ver qué más va a pasar, a ver qué más va a venir, a ver qué más se va a resolver en un modo de urgencia. Vale. ¿Eso es estrés? Eso es estrés. Gracias. Es lo único. Gracias. Es el estrés. Díganme que no soy la única en el mundo mundial que vive ansiosa. No, no, hay mucha gente así. Lo que pasa es que el estrés, el estrés, necesitamos que haya un estrés bueno, que es el que te ayuda a activarte cuando necesitas hacer frente a algo. Es un reto. Reaccionar, claro. Luego hay el estrés agudo que es bueno, si aparece el león, el atracador y que tú le puedas pegar una patada o salir corriendo. Pero el estrés crónico es aquel que no te permite pasar al modo relajación. Porque el ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta. El ser humano no está diseñado para vivir constantemente en tensión. Porque esa tensión constante te enferma, te inflama, deteriora el sistema inmune. Y entonces, cada cual tiene sus síntomas. Yo te puedo contar los físicos, los psicológicos, los endocrinos, los cardiológicos. Pero la gente que tiene ese estado de estrés mantenido, que deriva en cronopatía, patos, enfermedad, cronotiempo, eso es lo que te pasa a ti, Marta. Aquí hacemos el diagnóstico ya terapéutico. Te amo, te amo. Ya te lo hacemos ya. Enfermedad del tiempo. Sí, que es la gente que tiene un aprovechamiento del tiempo tan brutal que cuando no lo está aprovechando está en modo alerta para que alguien, para que surja algo que solucionar. Tú no puedes estar sin hacer nada. Sí, yo tengo... Cuentavientes, tenemos cronopatía. Cronopatía. Que es necesitar meter actividades o pensamientos constantemente. Y cuando te de repente te dicen, si a ti te mandaran a un retiro para dejar de pensar sin celular y tal, te da una crisis de ansiedad, no pasa nada. Yo me quito la vida. Claro. Es más, cuando Juan me dice, me encantaría que un día nos sentáramos tú y yo tranquilos en la sala, en frente de la chimenea, y nos tomáramos una copa de vino y platicáramos, yo digo, pero es que ¿de qué me está hablando? Efectivamente, pero probablemente... O sea, Mariana, hay alguien que me entiende y se llama Mariana Rojas Estapé. ¿Pero no te duele nada? No, ¿qué me duele? O me duele todo. Colitis, gastritis, reflujo... Ah, bueno, entonces sí lo tienes. O sea, el cuerpo, el problema es que cuando vives en modo alerta constante, por algo real o imaginario, porque tú tienes que gestionar lo real todos los días, pues imagínate en la radio con todo lo que viene. Entonces tú vives gestionando toda una hipótesis de lo real que te van a plantear a lo largo del día y de lo imaginario. Y entonces tú trabajas doblemente por todo aquello que es real y todo aquello que es imaginario. A ver, ¿quién más tiene cronopatía? Confiásense ahorita. Yo le dedico en Cómo hacer que te pasen cosas buenas un capítulo a la cronopatía, que quiero que te lo leas hoy con Juan, en la chimenea con la copa de vino. Este es el nuevo libro de Editorial Espasa, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, páginas 188, doy lectura. Cronopatía, la obsesión por aprovechar el tiempo. Y decía John Steinbeck, el arte del descanso es una parte del arte de trabajar. Desconozco. Pero lo que tenemos que saber es que ese estado de alerta mantenido por temas imaginarios nos intoxica de cortisol. Marta, tenemos que llegar a este punto, la intoxicación de cortisol. Cortisol, hormona del estrés, que es buena, porque es la que nos ayuda a salir corriendo si aparece el león, a manejar los temas graves si estamos en una situación complicada. Pero es la que nos perturba y nos enferma cuando vivimos constantemente en modo alerta. Porque aquí te lanzo una noticia a ti con cronopatía, y es que el ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta. ¿Quién de ustedes siempre ha dicho? Es que yo, en momentos de caos, de tensión y de estrés, yo soy súper buena. Por ejemplo. O sea, reaccionas bien. Sí, que reaccionas bien, estás serena, puedes curarle el pie al niño que le acaba de morder el perro, no pierdes el control, te manejas muy bien en momentos de estrés y depresión, aunque después de que ya acabe todo, te acuestes en una cama a llorar, devastado. De hecho, es lo normal. Hay gente que cuando se crece en la adversidad, pasa la adversidad y le da el gran bajón. Y hay gente que ante esa adversidad se bloquea. Y eso también depende de la gestión que uno ha ido haciendo a lo largo de su vida de las cosas malas. Por eso yo recomiendo, y esto está pasando en esta sociedad, que tenemos que educar a los jóvenes y a los niños a saber resolver conflictos. No a darles gratificaciones instantáneas. Tienen dispensadoras automáticas de afectos con las redes sociales, con su Instagram, TikTok. Y entonces, el día que tienen que solucionar una frustración, un problema, se hunden. No hay forma de hacerlo. Porque nuestro cerebro funciona a base de crear canales, redes neuronales, hábitos para solucionar. Y en una sociedad que huye del dolor, que huye del conflicto, que huye de cualquier cosa negativa, cuando llega esa batalla que tienes que gestionar, te bloqueas y no sabes hacerla. Y ahí tenemos el problema. Pero hay una parte de ti que tienes que decir, entro en el sistema nervioso parasimpático, que es el que sale del modo alerta, potencia el sistema inmune, mejora mis conexiones neuronales y aumenta años de vida. Es decir, voy a envejecer mejor. Eso siempre nos importa. Es decir, si esto es bueno para mi salud física y psicológica, empezar a repararme, a contemplar, a parar un par de instantes a lo largo del día. Esto es buenísimo. Porque si no, la rueda es tan grande que me vuelvo, entro en lo que yo llamo el hiperactivismo. Siempre tenemos que estar haciendo algo. Y algo que me genere una emoción. Porque si no tengo emoción, siento que estoy perdiendo la vida. Y entonces, soy drogodependiente emocional, adicto a experiencias. Tengo que sentirte, tengo que conectar. Tengo que involucrarme en este nuevo proyecto. Porque si no lo hago, estoy perdiendo mi vida. Estoy tirando mi vida por la borda. Drogodependiente emocional. Sí, es el segundo diagnóstico, Marta. Eso está divino. A ver, ¿cómo es ese? Es la sensación de necesitar constantemente tener una emoción en la vida. Necesito sentir euforia, sentir placer, sentir que aprendo, sentir que crezco. Yo lo llamaba estímulo externo. Sí, pero eso se queda corto contigo. El estímulo externo, cualquiera tiene estímulo externo. Bueno, en tu caso ya hemos pasado a la drogodependencia emocional. Que es que yo transmito que las cosas tienen una enorme intensidad. Y que me encanta vivirlas. Y que si no las vivo, por eso se llama drogo, estoy en síndrome de abstinencia. Me empiezo a sentir mal. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Tener síndomas físicos y psicológicos de angustia cuando no estoy en contacto con la droga que me gusta. ¿Droga que le gusta a Marta? El hacer, el estar, el pensar, el maquinar, el crear ideas, el crear productos. Y cuando no lo estoy haciendo tengo síndrome de abstinencia. Segundo diagnóstico, drogodependencia emocional. ¿Cómo buscas ese equilibrio entre la mente y las emociones? ¿Cómo dejas tus adicciones? Y dos, ¿cómo te vuelves una persona más optimista? Empezaste diciendo cinco minutos. Cinco minutos, parar. O sea, es decir, parar, reflexionar y utilizar esos cinco minutos para tatarear una canción en mi cabeza. Contemplar. El que reza, que rece. El que medita, que medite. El que tiene alguna idea que le gusta pasear por su cabeza neutra. Que no genere una emoción intensa ni una cosa imaginaria que lo haga. Y acompasado de la respiración. La respiración es la mejor manera que tenemos de salir del modo alerta. Hay una cosa que es clave y es conocer. Conocer cuáles son mis factores de estrés. ¿Cuáles son esos factores de estrés que a mí me gustan? Hay gente que le gusta vivir con adrenalina. Gente que le gustan los factores de estrés que requieren una tensión. Que es que está on the limit. Y luego está el tercero. Que es donde me reparo yo. Hay gente que se repara corriendo. Hay gente que se repara cantando. Hay gente que se repara viviendo un amanecer o un atardecer. Pero la conciencia de uno mismo y el comprender por qué soy así. Es el paso para superarse. Tenemos que hacer esto más seguido. Sí, totalmente. A mí me da idéntico si tú estás en España o en Timbuktu. Nos conectamos por Zoom, lo organizamos. O sea, estas conversaciones transforman la vida de la gente. Por lo menos de la mía. Que bastante ayuda necesita. El libro está a la venta en todo el país. Sigan a Mariana Rojas, a Mariana Rojas Estapé. Es Mariana Rojas Estapé en todas las redes sociales. Incluyendo Instagram, TikTok y web. Y el libro ya a la venta en todo el país. Gracias, Marta. Muchas gracias. Gracias.